En esta jornada de martes estamos monitoreando esta poderosa nube de polvo del Sahara que está recorriendo el Atlántico ya sobre el Caribe y a partir de mañana miércoles comienza buena parte de ese polvo a arribar por la región oriental ingresando al territorio nacional y la parte fuerte de forma gradual irá recorriendo nuestro territorio. Estos fenómenos son normales, sin embargo ahora es en mayor cantidad que llegan a nuestro país además de traer algunos nutrientes para los suelos es altamente contaminante así que por favor comenzar a usar la mascarilla a partir de mañana miércoles. Este mapa está representando en zonas oscuras los puntos que han sobrepasado la media de temperaturas a nivel global y bueno aquí estamos Honduras en Centroamérica y otros puntos es a nivel global este calentamiento anómalo que producen los gases de efecto invernadero y que siguen disparando pues récords históricos el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y por supuesto también el vapor de agua sostenido en la atmósfera que se convierte en un gas poderoso que atrapa calor y lo devuelve la tierra. Por eso estamos como estamos con fenómenos extremos y ya estamos montoreando esta activa onda tropical incluso el centro de huracanes ha emitido una alerta por la trayectoria esta zona pues a siete días tiene una posibilidad de convertirse en una tormenta tropical pero vamos todavía está bastante lejitos vamos a montorearla y les estaremos informando. Para esta jornada todas estas zonas grises esperan lluvias es decir buena parte del territorio hondureño va a recibir lluvias principalmente en horas de la tarde ¿por qué? Porque pasó una onda tropical deja un remanente ingresa un fuerte ingrediente de humedad procedente del Caribe y aquí lo vamos a ver representado en esta zona azul como ingresa por la parte oriental y se mueve como si estuviese haciendo un escáner sobre nuestro territorio y cuando vemos en la parte trasera como avanza también un disturbio que podría traernos lluvias ya para el día jueves es decir lluvias para hoy otra lluvia para mañana miércoles con el arribo de otra onda tropical y un posible disturbio también que pase en la zona norte así que tendremos una semana con mucha actividad muy activa con precipitación y con temperaturas para esta jornada que andarán por debajo de los 33 grados celsius a nivel nacional a cuidarse mucho y tomar en cuenta este pronóstico siempre les queremos como televidentes y no como noticia que la pasen bien